Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo más de este Skychunk, este CTM y bueno, como estáis viendo, me he traído las cosas aquí al monumento, a razonar el monumento, porque las tengo más seguras aquí, como la norma es no romper lo que es el monumento, pero ya está, pues yo me lo traigo. Me he traído, matado unas cuantas vacas, las he cocinado y hecho filetes, filetes, y voy a guardar todo esto y vamos a irnos, uy, debería hacer, ah no, mira, tengo aquí una pala. Vamos a irnos al otro sitio, a ver si hay un poco más de trigo y a bajar un poco más en la mina. Vamos a ello, vamos a ello, aquí ya, pues como he dejado todo esto libre, he plantado árboles arriba para no tener falta de madera, he quitado dado ahí ya los cultivos y me los he traído aquí abajo, vale, es lo único que he hecho. Vemos que esto está ya guay. No, 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 no Vale, pues ya tenemos esto completo Así que toda esta que nos sobre Va a ir directo a Uff, esto no crece Tendré que mirar En alguna wiki o lo que sea A ver qué es lo que necesito para que eso crezca Ahora vamos a poner esto y a ver quién se me acerca A ver quién es el gracioso que se me acerca Esto, fuera de aquí Vamos a iluminar esto un poco No me he hecho el pico Me cago en todo De ahí están cayendo Ay, Dios Vamos a tener que subir ahí arriba Oh, oh Eh, brujas ¿Qué hace aquí un spawn de brujas? Eh, dos Dos spawners de brujas La madre que los Pero no parece que haya Spawneado ninguna, ¿no? Uff, qué mal Voy a quitar esto de aquí Y vamos a tirar para arriba Poner esto aquí Y vamos a vaciar esto de ahí Venga, venid a mí Coñi Y para acá Ahí, ahí Un cartel Pues Picos tengo Así que Teniendo picos Y teniendo de esto Espero no me maten Ah, mira Esa es la Déjame salir Hombre Esa es mala gente Pues vamos a quitar esto Espero que no me tire ninguna araña Vamos a romper el spawn Que haya Si es que hay alguno Uff, qué tensión ahora De hecho Vamos a ir por aquí En vez de tirar por ahí No, 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 no Uno Y dos Fuera Vale No tengo Y no quiero captar esta Con esto Así que vamos a irnos a hacer Una espada nueva Vamos a comer primero Venga, ir subiendo, ir subiendo Que yo doy aquí lo mío Venga Vamos a subir Y otra Y me da Me tenía que caer aquí, ¿no? Bueno, mira Vale Ya estoy Me da miedo el spawn ese Me ha parecido ver la pila azul Y ahora de refilón Algo azul he visto Eso no crece Ahí ya ha pisado el cultivo Vámonos, vámonos, vámonos Bueno Qué tensión Qué tensión Vale, guardo esto ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Necesito un pico De metal Para picar diamante Vamos a meter eso ahí Vamos a hacernos Un par de espadas De Mira, voy a hacer No, de piedra De piedra Aunque sea solo Para quitar la tela de araña Aquella Y no gastar Todo el rato La misma Esto lo guardo Esto lo voy a convertir en papel Y voy a hacer ya los libros No sé cuántos libros tenía que hacer Eh Pociones Netherworld Diamante Hombre, ahora como lo tengo aquí cerquita Las calabazas no lo he encontrado todavía Esto estoy a puntito En cuanto crezca que he hecho Y si no Hago una sala específica para que crezca Esto lo voy a hacer ahora Esto no lo he hecho No lo he hecho Destroico web Vale, esto Pescaete Mira, tengo comida Este ya lo he hecho Eh 64 libros 64 Pero que burrada es esta Bueno, vamos a ir haciéndolos Que no me cuesta nada Entonces ya cuesta aquí Vale, pues 5 5 libros Voy a guardar aquí De momento Las cosas que están en progreso Esto Un 3 de diamante No sé si hacerme un pico O si voy con hueco rompo el cofre Y he tomado por culo Sí, creo que voy a romper el cofre Este aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto no lo necesito Metal, 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 metal Esto Eso Y esto Porque no me apetece picar obsidiana Ya la picaré Porque tengo que hacer un portal A menos que encuentre obsidiana En algún sitio Que sería mucho mejor Vale, pues vamos ahí Vamos a ir A la granja de De hecho nos vamos a llevar a la granja Vamos a dormir Sí, vamos a dormir Y nos vamos a llevar A la granja Huesos Para hacer crecer rápido Un par de ellas Y tener para más vaquitas Esmeralda no tengo todavía Alguna tiene que haber por allí Seguro Estoy que sé seguro O dentro de alguno de los cofres De los logros Sí, puede ser Aquí Tengo ya para más madera Bueno, pues vamos allá No, no ha crecido todavía Pero bueno Tengo este 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 Y este Y este Bueno, 12 No está mal el doble De lo que he cogido Está bien Está bien Está bien A mí me gusta esto Vale Pues esto por aquí Esto Sí Lo puedo ir cogiendo Ya que ahora Cuando vaya allí Voy a tener vacas 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 Y vamos para allá Y lo vamos a dejar por aquí Creo yo Hemos conseguido otro de los Bichos esos Que no salga pescaete No, vamos a ir Que no sé La araña aquella No sé si habrá alguno más escondido Ah Qué rabia Y viniendo para acá Las que queráis Una más quiere Me ha gastado uno de trigo Venga ya Bueno, parece que ninguna más quiere Esto lo vamos a guardar aquí Este Lo vamos a poner Así Tengo tres libros más Y hasta 64 Me queda todavía un trecho Y vamos a picar el diamante Antes de irnos Y así lo dejamos ya picaete Lo que pasa es que no puedo Craftear un bloque de diamante Bueno, es igual Tarde o temprano Acabaré encontrando Un bloque de diamante Digo yo Digo yo Digo yo Vale, ya he picado algo de diamante Algo de redstone ¿Para qué es el redstone? No tengo ni idea Me lo puedo hacer Un generador de auxiliana Que no está mal No gasto lava Y está curioso Es que esas no las quiero quitar Porque las brujas dan pociones Y me va a contar Como que las he hecho No, no me voy a contar Como que las he hecho Pero Ahí tiene que haber algo más En la copa esa Seguro No, es que estoy Segurísimo Vamos a coger Mira metal Ah sí, el cofre este que había Claro A ver qué hay dentro Vamos allá No quiero coger ese Venga Vamos a coger esto A la antigua Bueno Vamos al primero Que no voy a hacer Un cofre trampa Otro pico Venga Vamos a ir acabando aquí Así que bueno Espero que os guste Mucho la serie A mí me está encantando Realmente Como ya he dicho En varias ocasiones Es el primer Completar el monumento Que hago Y No Y nada No se habrá roto Lo que había dentro Bueno Es el primer Completar el monumento Que hago Y la verdad Es que lo estoy llevando Bastante bien Y me gusta Me gusta a mí Este tipo de juegos Así cortito Que sea un mapa pequeño Que tampoco sea Una burrada Porque ya si se Alarga mucho No sé No me llama tanto La atención Bueno Pues ya hemos roto Todo esto Vamos a coger El metal También Porque lo voy a necesitar Me quiero hacer Una armadura de metal Creo que hay suficiente Ahí mira Ah pues mira Mira donde estaba La cueva Ahí está Justo debajo Donde tengo Las escaleras Vale Pues ahora Debería Ir por aquí No Por aquí Hasta llegar A donde tenga Las escaleras Que no va a ser Por aquí Va a ser En aquella dirección Seguramente Pues nada ¿Dónde hemos dicho Que estaba aquí Las escaleras Aquí Pues por aquí Aquí no ha crecido Esto No sé Cómo tendré Que hacer Su llebre Aquí no hay más Voy a poner Los filetes Y voy a guardar Los diamantes Vale El de picar Algunos diamantes Lo voy a coger ya Y nada Darle a like Si os ha gustado El vídeo Añadir los favoritos Si de verdad Os ha gustado Y queréis Ayudarme Con Pues simplemente A tenerme contento Suscribiros Si queréis Estar al día De los vídeos Que voy subiendo Y Y Y Y Y Y si queréis Estar al día Y veis que Youtube No va muy fino Pues también Tenéis el Twitter En el que Me podéis seguir Y yo en el Twitter Pues iré diciendo Cuando subo Vídeo Y demás Picar algo De diamante Picar algo De diamante Era arriba A ver La calabaza Perdida Vamos a un Steve Ese no lo he hecho Ay mira Una espada Nieve 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 Esmeralda Dos esmeraldas Ahí atrás Hay algo Raro Esto no Esto no Y eso no Pues nada Esto aquí Esto no lo voy a usar Ahora de momento Eso tampoco Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como ya he dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.